Hola, muy buenos días, hoy estoy subiendo un vídeo porque estoy jugando Animal Crossing y estoy en la isla para coger flores, para poner mi pueblo bien y bueno, ya espero que cuando esté mucho mejor puedo subir el canal mi segundo pueblo, que tengo dos paraísos y granada pero para eso por ahora no puedo subirlo, granada sí, que ya lo he subido y bueno, esta noche puede que haga un vídeo en directo esperamos que haya más gente, gracias por verme y a lo mejor, quién sabe, a ver si puedo pasar por mi pueblo os puedo enseñar un poquito cómo es, de verdad, siempre lo enseño por la ventana pero me gustaría enseñaros cómo es y hoy me toca mi cocinar, me toca hacer macarrones que es una de mis pastas favoritas y bueno, a ver si puedo comprar la Nintendo, una que ha salido, pero por lo menos no puedo y es una gran pena porque me gustaría probarla a mí también pero no puedo comprar, no era del momento y bueno, si os gusta el vídeo, dale un dedito arriba, reproducimos el vídeo y os suscribíos si no estáis suscritos, nos vemos en el próximo vídeo, adiós